Luego de ver esta escena en la fiesta de Galilea Montijo, empezó a correr rápidamente el rumor sobre el beso que supuestamente Sofía Rivera Torres le habría dado a Agustín Fernández, el amigo de Nicola Porchela. Pero ante estos coqueteos, Sofía se defendió y hasta habló de cómo lo tomó su esposo, Eduardo Videgaray. Bueno, con Eduardo no hizo falta aclararla, porque él me conoce perfecto. Por otro lado, la influencer habló muy firme sobre la confianza en pareja, ya que de no ser así, ella no podría seguir adelante con su relación. Si tú piensas que estás con una persona tan p***, que en una fiesta pública, delante de un ch*** de cámaras, es el lugar donde va a decidir ponerte el cuerno, pues ¿qué haces con esa pobreza? Sin guardarse nada, la también protagonista de la telenovela, Si nos dejan, aseguró que las imágenes se malinterpretaron por algunas personas y algunos medios de comunicación. Yo les dije, si alguien tiene una foto donde le soy infiel a mi esposo, que me la manden. Pero es una plática que ni tuve con Eduardo, señaló. Cabe mencionar que fue en 2020 cuando el mundo del espectáculo celebró la esperada boda de la actriz Sofía Rivera Torres con el conductor de televisión, Eduardo Videgaray. A partir de ese momento, la pareja se ha encargado de compartir fotografías en las que demuestran todo su amor en lujosos viajes. Pero si te preguntas quién es Agustín Fernández, te cuento que es un argentino de 33 años, modelo y chico reality. ¿Qué tal? Soy Agustín Fernández y soy cobra. Es conocido por participar en el programa Enamorándonos y Guerreros 202, además de ser dos años mayor que Sofía Rivera Torres y 20 años menor que su esposo. Pero bueno, en otros temas, aquí te cuento cómo a Dianés Hernández cierra ciclos orgullosa de su infidelidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!